¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú te crees bonita? ¿Por qué? ¡Uyosa! ¡Ni más ni menos! ¡Ni más ni menos! ¡Más bonitas! ¡Más bonitas! ¡Son las rosas! ¡Ven en el tiempo! ¡La marchita! ¡Ande! ¡No se entienden gaire, eh! ¡No! ¡Qué digo! ¡Ven en el tiempo! ¡Y la marchita! ¡La hermosura es poca cosa! ¡Ni más ni menos! ¡Ni más ni menos! ¡Razgo alto! ¡Vamos de Vielo! ¡Canto de Vielo! ¡Porque tú te has hecho bonita! ¡Pones orgullosa! Avui, amics de Força Barça, es perd una miqueta només. ¡Porque tú me aburro de la llave! ¡Porque me dejo y me marcho! ¡Acompáñame! ¡Vete, Michiana, Guana, Guana! ¡Vete, Michiana, Guana! ¡Vete, Michiana, Guana! ¡Vete, Michiana, Guana! ¡Yo te quiero! ¡Vamos! ¡Vete, Michiana, Guana! ¡Vete, Michiana, Guana! ¡Vete, Michiana, Guana! ¡Yo te quiero!